6, 7, 8 Corunza 1, 2, 1 Y va, E 1, 2, 1 Y casi llegando con repuesto Para de suave, recuerdo que la viernes y ahí estaba Rosita con su novio, mala cara, y el mundo pesado Yo quiero que ellos juntan en trofeto Los amo en un tremendo respeto, que honra todo Lo que no quiero es que la gente diga, que yo como que yo Que yo estaba en la misma bobería Por eso no tengo miedo con mi vida Y si se me pasó el tiempo, a mí me venía cayendo Yo solo estaba haciendo la bobería No me acabas esperando, mi sangre es atrapado Por su reconocerlo Soy un repartido, porque conmigo se hay que gozar Soy un repartido de la banda De la palma de amor, nadie en el PC Soy un repartido, porque conmigo se hay que gozar Soy un repartido de la banda ¡Aquí le trae bien, pita! ¿Qué tú tienes para darme si yo siento? Estoy potente, que no tengo en un pedimento Tengo lo que tenía que tener, mucha sandura Porque te puedo dar mi chula Soy un repartido de la banda De la banda, de la banda, de la banda es igual Mamá, no te vuelvas en el pecho De mi tratado, está en su momento ¡Aquí le trae bien, pita! ¡Aquí le trae bien, pita! ¡Aquí le trae bien, pita! Soy un repartido de la banda ¡Aquí le trae bien, pita! ¡Aquí le trae bien, pita! Soy un repartido, porque conmigo se hay que gozar Soy un repartido de la banda ¡Aquí le trae bien, pita! ¡Aquí le trae bien, pita! ¡Se le trae bien, pita! ¡Aquí le trae bien, pita! ¡Aquí le trae bien, pita! ¡Aquí le trae bien, pita! ¡Qué te quiero de buscar hasta mañana! ¡Me voy pa' a pilar agua! ¡Me voy para la lejón! ¡A buscarle mi repartida que dura! ¡Siento que estoy...